Sobre el caso de Rosalinda Stephanie Morales, el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca tanto a la pareja sentimental de la joven como al conductor del taxi cuyas placas envió en un mensaje de texto a una amiga. El fiscal general de justicia mexiquense Alejandro Gómez Sánchez afirmó que no descartan que Rosalinda no haya enviado el mensaje ya que podría haberlo mandado su captor para despistar. Dada la naturaleza, las características de la relación de Rosalinda con su pareja sentimental creemos nosotros y dada la violencia que aparentemente este señor ejercía sobre ella creemos nosotros que hay una línea de investigación muy clara en ese sentido. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.